ah se cayó y el canal estamos dando nada más y nada menos que un poquito de forma chicos y recuerden chicos códigos códigos yo loco 96 que soy imbécil y no pude entrar lo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada porque todos ustedes lo van a hacer por mí no van a entrar con el código yo loco si bien bien perrón y cuando se compren algo aunque sea un pico o un baile o lo que sea me taggean en twitter el yo loco me taggean y yo le voy a dar un retweet y le voy a mencionar y le voy a dar un saludito así que si lo quieren hacer ya estamos empezamos con el lag de primera partida del día se va a arreglar estamos jugando por cierto en solitario la idea de la partida es sobrevivir lo más posible tenemos que sobrevivir a 75 enemigos en una sola partida tenemos varios retos que completar así que lo estamos haciendo para completar el para conseguir el paso de batalla gratis que es lo que nos interesa realmente así que vamos a darle las gracias a el conductor del autobús que es uno de los retos que tenemos que hacer es muy sencillo esto así que no deberíamos tener ningún problema y me voy a lanzar mira las grietas como siguen avanzando por ahí por el mapa ya estamos a días de acabar la season y como lo prometido su deuda cuando salga la season vamos a tener directo vamos a ver que hay nuevo ya se sabe que los aviones los van a eliminar así que oye eso está bien eso siempre 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 eso siempre está bien los aviones a mí no me gustaron para nada la primera vez que los pusieron fue así bien y luego alguien por aquí me suena alguien llegó o vi a alguien por aquí pero no sé dónde cogió así que vamos a lutear aquí tenemos que quedar 25 en solos o sea que no es tanto pero si consideras una cosa y la otra pues es bastante sinceramente lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto es de alcanza aquí así estamos en zona así que vamos a quedarnos tranquilitos por aquí de momento vamos a tomarnos esto el enemigo estaba allá atrás así que hay que tener un poquito de cuidado voy a organizar un poquito las pistolas lo que voy a hacer es que voy a dejar una escopeta voy a intentar baitear al enemigo poniendo una escopeta aquí ponerla más en el centro, vamos a cerrar esto aquí vamos a poner esto aquí perfecto el enemigo está por ahí, hay que tener un poquito de cuidado no queremos que nos sorprenda así que vamos a subir rápidamente por aquí voy a ir directo al cofre sé que el tipo está por ahí probablemente no quiera pelear pero yo sí quiero pelear con él así que esto ya me gusta mariposa ahora lo que quiero verificar es esto 181 de daño 181.5 de daño hace lo mismo pero está más precisa así que esta me la voy a llevar porque puede ser una buena arma secundaria quizás esto lo voy a dejar este me lo voy a llevar porque puedo intentar trollear al compañero no hay cofresillo tampoco por ahí así que cuidado que lo escucho cuidadito que lo escucho y se puede poner esto fuerte hostia chaval a ver hostia quiero llegar a hacerlo por eso es que no estoy peleando si no ya lo hice ok hostia sabe que estoy aquí creo que se tiró está arriba está arriba está arriba a ver se cayó ahí estamos ahí estamos sí señor muy bien jugado estamos en zona y tenemos que llegar un poquito más top 25 es lo que necesitamos así que me voy a dar la poción rapidito me voy a llevar los dos minis y eso era todo lo que queríamos hacer me llevo los minis llevo un gol arma le dimos bastante fuerte sinceramente tenía un montón de jump pads por cierto queremos llegar a top 25 así que vamos a regresar a nuestro edificio un momentito a ver que hizo este compañero que estaba haciendo tiene un montón de construcciones intentando mira top 25 ya por lo menos perfecto así que ya con esto completamos el reto que necesitamos para conseguir el pase de batalla gratis chicos que es el overtime así que ya lo saben si quieren conseguirlo los retos están muy sencillitos son muy bobos sinceramente así que vamos a ya que hicimos eso y que seguimos en zona voy a ir al muelle a lo más alto no me interesa mucho lootear el resto porque pues quiero un poquito de acción estoy un poquito lenta así que vamos a movernos un poquito la idea va a ser lutear el templo tenemos rift también ahí esto lo suelo romper por si las moscas siempre el rifle que metieron que nadie ha usado en realidad me gusta el rifle es bueno no es malo pero es y se siente extraño volver al juego después de estar jugando tanto a Apex he estado jugando bastante estoy nivel 25 en PC no 25 mira para allá metí las patas construyendo imagínate metí las patas construyendo que haga otra cosa no es nada y pues si es verdad he estado jugando bastante Apex llevo un par de horas jugando en PC llevo como 45 horas jugadas y en 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 Playstation 4 llevo como 45 horas un poquito más así que uff prefiero esto sinceramente no lo puedo mentir me gusta me gusta el rifle no sé por qué pero me gusta un montón no sé que tiene el rifle que me gusta tanto pero me gusta venimos para acá vamos a subir rapidito tenemos 300 de madera 200 de material estamos bastante bien sinceramente así que no deberíamos tener ningún problemita tenemos aquí nada absolutamente nada aquí hay munición que me la llevo porque uno nunca sabe estamos fuera de zona así que voy a marcar aquí y voy a coger el rifle ahí murió alguien más estamos en el stop 15 ya por lo menos así que oye no está nada mal no está nada mal vamos a continuar por acá por esta zona lo ideal sería llegar a esta montaña pero un poco complicado vamos a intentar alejarnos un poquito de la montaña tendríamos que subir por el ziplane que es lo que pienso hacer vamos a intentar llegar aquí hubo pelea ya no lo hay por lo menos así que vamos a aprovechar para subir aquí arriba utilizando los ziplanes que yo me imagino que será lo próximo en irse después de eso porque muy gracioso es muy divertido y todo esto es otra cosa chicos siempre rompelo porque uno nunca sabe porque te arriesgarías ok ok top 14 ya vamos a intentar llegar al top 10 que por lo menos ya nos aseguramos algo llevamos un kill así que tampoco es que estemos tan mal eso está sin lootear prácticamente completamente así que estamos muy bien vamos a ver que cierre la zona me voy a quedar aquí porque me tengo el presentimiento de que que va a venir alguien por atrás y lo voy a pillar aquí el ziplane que es lo que más me interesa es una llama le pasé por el lado y no la vi no sé si me acabo de ver a alguien corriendo por ahí o es la hierba no sé que me pasa estoy un poquito no es el está bien estamos bien a ver si el compañero sube por ahí está muerto porque lo voy a pillar subiendo la escalera vamos a movernos un poquito para acá a ver qué tal quedamos 12 ya alguien explotó a otra persona vamos a mirar aquí abajo a ver de momento todo tranquilo por lo que puedo ver uh allí hubo allí hubo pelea allí hubo pescozón perfecto estamos en una buenísima posición top 10 ya así que no me parece que estamos bien me parece muy bien lo que estamos haciendo porque ya hicimos el reto el que nos falta es entrar a una partida y darle las gracias al al chofer del autobús unas hostia avión hostia avión a ver si de casualidad viene para acá iba a marcarlo iba a marcarlo me creo que estoy jugando otra cosa ahí es la manía es la costumbre la verdad es que llevo un poquito de vicio al apex así que se me confundió un poquito ahí va ahí va parece que paró a darse un escudo o algo ya se va hay que tener cuidado con los aviones chicos ok eso lo que quiero ver es si sale alguien de la de esta zona ahí acabo de ver a alguien que probablemente va a intentar subir por aquí así que vamos a posicionarnos mejor a ver si a ver si lo hace lo acabo de ver o sea tiene que meterse por aquí o por el otro lado a ver a ver si se mete por acá oh ahí lo veo ahí lo veo ahí lo veo a ver si intenta subir acá lo veo lo veo va por aquí qué coño qué falso loco cuánto lo dejé de vida bueno sin contar eso no está mal pues bueno no está mal vamos a regresar rapidito aquí aquí para que vean lo del codiguito yomoloco y vean el reto completado porque es importante lo completamos sobrevimos 80 y pico así que no está nada mal podría ser mucho peor me llevo un bannercito claro que sí y aquí están los retos me queda un reto para desbloquear a esta persona y ya tenemos lo del barco así que lo que me falta es hacer uno más para que me den la muñeca esta de nieve que me interesa muchísimo y es simplemente jugar tres partidas con un amigo o en este caso darle las gracias al autobús así que nada chicos lo dejamos por aquí recuerden chicos pueden venir aquí a crear contenido buscan yomoloco 96 le dan aceptar aprobado y ahí están ayudándome chicos hay buenas skin hay skin nuevas así que oye si me quieren apoyar la mejor manera de haciendo eso espero que les haya gustado que duro así que nada chicos lo dejo por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo ahhh ¡Suscríbete al canal!